Una cartilla que promueve la salud mental y el bienestar psicológico en estudiantes universitarios es la herramienta heroica que impulsan docentes y graduados de la Universidad del Magdalena para disminuir los riesgos de trastornos y dificultades en la vida académica. La guía nace como parte del proceso de apropiación social del conocimiento que propone el proyecto de investigación UNISAM, en donde se busca empoderar a los estudiantes que tienen alta repitencia en lograr establecer estrategias y dinámicas que le ayuden a mejorar y promover su salud mental y bienestar psicológico. Invita a que parte de la comunidad académica de la Universidad del Magdalena y externos podamos apoyar estas iniciativas que los jóvenes están comentando en procurar el bienestar emocional de nuestros estudiantes. Brindarle el espacio a los estudiantes repitentes específicamente o a aquellos que tengan, por ejemplo, una carga emocional relacionada a sus factores académicos que simplemente pueden estar mejor pero en momentos, digamos, tan estancados. Entonces buscamos brindarle ese espacio donde se puedan desahogar. Esta guía nace por fenómenos como repetición de cursos, prolongación de estudios, abandono y deserción estudiantil y fue impulsada desde diversas dependencias de Unimagdalena y la Estrategia Jóvenes Talento en Salud de MinCiencias. A mí me parece muy buena la iniciativa ya que ayuda a los jóvenes a hablar sobre sus problemas, a esterilizarlos, a ver que no están solos en su carrera, para que ellos puedan sentirse aliviados y que no piensen cosas que puedan hacerles mal a ellos. Hemos aprendido a manejarlo, a mejorar poco a poco nuestra salud mental, a tener actividades para no solamente desarrollarnos mejor en las actividades académicas, sino también dejar un poco la procrastinación. Esta herramienta enseña el manejo del tiempo, técnicas de estudio, gestión emocional y afrontamiento y propone dinámicas que se pueden aplicar a colegios de básica secundaria. Hemos encontrado que se logró disminuir los indicadores y los niveles de síntomas de ansiedad y de depresión y al mismo tiempo logramos incrementar los indicadores de bienestar psicológico como la autoaceptación y el proyecto de vida. El proyecto de investigación del cual surgió la cartilla también originó talleres de promoción y prevención con estudiantes y una mura latón para intercambiar apoyo emocional a través de mensajes. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.